Bueno, vamos a comunicarnos directamente con Marcelo Concentino porque queremos saber todos los detalles de esta obra que podemos disfrutar los sábados a las 20, 30 horas. Estamos hablando del principio de la diversidad. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por esta comunicación. Muy bien, gracias a ustedes. Tengo un dato para pasarles. A ver. Es interesante hablar de la obra. Obvio. Vi que estaban hablando de la serie de Luis Miguel y yo tengo un alumno que se llama César Santana que tiene un personaje importantísimo en la segunda temporada. Así que si quieren les paso el dato, él está en México que seguramente con gusto va a hablar con ustedes. Por favor, queremos absolutamente todo el dato ya mismo. Totalmente. No, porque hay personas. César producción. Es el representante de él en la segunda temporada. Es un actor argentino que se formó en mi taller de teatro. Así que después les paso el contacto para que les cuente él de primera mano. Bueno, pero entreno. ¿Ya te adelantó algo de la segunda temporada para que nos adelantes a nosotros? Nada, no me cuentan nada. Qué cosa, ¿eh? Qué estrictos que son. Nada cuentan. No, no, no. Pero de verdad, o sea, no, no. Pero sí me contó que está feliz, que el nivel de producción es extraordinario. Y bueno, después les paso el dato. Dale, dale, dale. Encantados. Y les cuenta mucho mejor que yo. Muchas gracias por este trabajo de producción, Marcelo. Fascinados acá en el piso. De nada, de nada. Bueno, Marcelo, contanos por favor del principio de la diversidad que podemos disfrutar todos los sábados 20, 30 horas. Mira, es una obra que nació hace dos años en el taller, como siempre pienso que no hay mejor formación que estar arriba de un escenario. Y me puse a investigar sobre Alfred Kinsey, que fue el primer científico, digamos, que se puso a investigar sobre la sexualidad en 1938 en Estados Unidos, financiado por el gobierno y la Fundación Rockefeller. Y bueno, este hombre, Kinsey, era un entomólogo, hacía investigaciones sobre las avispas y a partir de eso descubrió lo que él denominó el principio de la diversidad, que no había dos avispas iguales, no había como las personas. La mujer de este hombre tenía una dificultad sexual, se puso a buscar material para investigar y descubrió que no había material científico sobre la sexualidad. Y comenzó una investigación, primero sacó un libro sobre la sexualidad del hombre, haciendo entrevistas, que fue un boom editorial, el tipo era casi una estrella. Y años después sacó otro libro sobre la mujer y cuando publicó ese libro y contó todas las cosas que eran prácticas habituales para las mujeres, fue un escándalo. Lo crucificaron, lo crucificaron, el gobierno le sacó la financiación, la Fundación Rockefeller también. Y la particularidad que tiene el material, si bien habla sobre la sexualidad, la investigación esta, sobre la que se legisló hasta cerca de 1990, fue un desastre. Transgredieron todas las normas éticas y morales y de lo que habla la obra. ¿Qué pasa cuando transgredís las normas? Y la verdad que es muy fuerte lo que provoca en el público. Gracias a Dios estamos en el tercer mes de funciones, con casi todas las localidades agotadas, pese a esta situación que estamos transitando y estamos muy, muy, muy felices y muy orgullosos. Esta semana se suma Charlie Nieto al elenco y desde ahora estamos muy, muy felices porque también el material está, como te decía, ambientado en los 40 y no se ha modificado nada todo lo que tiene que ver con el racismo, con la mirada sobre los otros, con los prejuicios, con qué es lo normal. Vos ves la obra y la verdad que te resuena como si esto ocurriese hoy. Y en realidad creemos que estamos avanzados en la mirada de los otros. No hemos avanzado absolutamente nada. Ahora, es un tema muy dedicado. Bueno, son varios temas en realidad porque toca la violencia, el racismo, la homofobia, la xenofobia, la censura también. O sea, es muy complejo todo esto transmitirlo a través de una obra de teatro. ¿Cómo es la manera de que la obra lo lleva para que el público lo acepte de una manera que sea placentera, más allá de los temas tan delicados, no? Mirá, lo que ocurre es que, como aborda tantos temas, es un elenco de 14 personas, logramos una identificación muy rápida con el público. Los temas que están planteados en el espectáculo, inmediatamente la gente se sienta reflejada. Y a pesar de lo escabroso del tema, tiene momentos de humor que no tienen que ver con la comicidad, sino con la incomodidad del espectador, que afloja con las risas. Pero la verdad que la reacción del público es extraordinaria. Y normalmente una obra de este tipo, los actores convocan a sus amigos y todo, y al poco tiempo se agota eso. Es una sala que tiene una capacidad para 350 personas. Bien. Con el aforo está reducido. Y nada, tenemos público público que va, hemos tenido unas críticas preciosas. Estamos muy, muy, muy orgullosos del material porque además fue construido en el taller con alumnos y es precioso lo que está pasando. Sí, fueron seleccionados... Fueron seleccionados vía Zoom, ¿verdad? No, 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 no. Ensayamos el año pasado. Claro. Cuando estábamos todos encerrados. Hicimos los ensayos, primero presenciales, después vino la pandemia. Y ensayamos mucho por Zoom, hicimos incluso algunas funciones por Zoom. Y cuando se permitió la vuelta a la actividad teatral, fuimos de los primeros espectáculos en retomar actividades. Y estamos muy, muy, de verdad, muy felices. Espero que podamos seguir con la actividad. No sé qué medidas se tomarán esta semana. Nosotros seguimos trabajando... ¿Y cómo ves el panorama vos con esta situación de pandemia, con los protocolos sanitarios que están exigiendo? Más allá de que es seguro el teatro, pero imagino que para ustedes debe ser muy complejo. Es que lo dividiría, ¿no? Es muy difícil opinar sobre esto sin saber. El teatro es seguro. Eso está comprobado. No hay casos de contagios de espectadores. No hay ni acá ni en España. Por otro lado, entiendo la situación en la que estamos y apoyaremos cualquier medida que se tome. No podemos seguir con el nivel de contagios que tenemos. Insisto, el teatro es seguro. Es de los lugares más seguros que hay. De verdad, no hay casos de contagios. Entonces, nosotros nos sentimos muy afortunados por la cantidad de gente que está yendo a ver el espectáculo. Pero la realidad teatral, ya previo a la pandemia, era muy, muy, muy complicada. Y nada, ojalá no se detenga. Y si se detiene, esperaremos amorosamente a que se retome. Marce... No sé qué más decir. Marce. Sí. Mirá, te quería preguntar sobre la obra. O sea, recién estabas hablando de que surgió todo con los chicos del taller, con los chicos que estudian teatro y demás. Pero es una obra que la fueron armando ustedes, que iban recolectando el material, o es una obra ya establecida. No, me puse a investigar. Escribí yo el material, además de dirigirlo. Me puse a investigar sobre la investigación. Claro. ¿No? Cómo fueron los métodos. Y a medida que iba investigando, yo tenía una mirada de este hombre, para mí era un héroe. Digo, este tipo se puso a investigar y cuando fui descubriendo a partir de la investigación, por ejemplo, él armó un grupo de trabajo que fueron a vivir todos en comunidad. Y los métodos que utilizó son más que censurables. El libro existe. Hay datos hasta de niños. Claro. Fuerte. Marce, ¿a vos? La verdad que para mí en la escritura fue muy complejo no juzgarlo al tipo desde lo moral. Es más, en un momento no tenía más ganas de escribir, pero me pareció importante, no importante es una palabra, pero lo que más me terminó de convencer a que estaba bien hacer esto, es esto que les comentaba antes, que sobre un material tan perversamente construido, en el mundo se legisló sobre la sexualidad, sobre esta investigación, que lo apoyó un gobierno, que lo apoyó la Fundación Rockefeller. Hay escenas de la obra que la gente me pregunta, bueno, esto lo inventaste, porque es tan increíble. Les pongo un ejemplo, ellos filmaban a gente teniendo relaciones sexuales como parte de la investigación. Quincy trataba a las personas como objetos de investigación. Y la mujer entraba con galletitas en el medio de esas prácticas, ofreciéndoles galletitas a la gente. Y yo esa escena la tengo en la obra. Y te juro, cuando me empiezan a preguntar, me cuesta que me crean que todo esto ocurrió de verdad. Es el típico que hace que la realidad supera la ficción. Y es muy impresionante cómo no hemos avanzado nada. El año pasado, cuando lo hacíamos por Zoom, la obra, fue justo en el momento en el que mataron a Floyd, no me acuerdo el apellido, en Estados Unidos. Pensá que en Estados Unidos los negros pudieron empezar a ir a la facultad recién en 1965. Y no ha cambiado nada sustancialmente. Lo que nosotros vemos como pequeños avances o grandes avances a la luz de la historia no son avances. ¿Y con respecto a los tabúes? Bueno, ahí sí nos metemos fuerte. Nos metemos fuerte. Porque habla de la normalidad. Hay un texto de Kinsey que dice que el ser humano es la única especie que es capaz de traicionarse a sí misma con tal de pertenecer. Y que nos traicionamos mucho. Es muy movilizante el espectáculo. La verdad que estamos felices. Porque además de conocer una historia real, con todas las consecuencias que esto trajo, la gente se siente muy identificada. Y no es para menos porque hay mucho sobre violencia de género, que en aquella época estaba naturalizada, digamos. Pero hoy sigue ocurriendo. Y de verdad es muy, muy, muy movilizante. Por supuesto que sí. ¿Y los actores son alumnos tuyos? Menos Charlie Nieto, el resto son todos alumnos del taller. Así que se me cae la baba cada vez que voy a las funciones. Bueno, ahora no te veríamos la baba. ¿Por qué tenés el barbijo puesto? ¿Por qué es la primera vez que hacemos una entrevista con un barbijo puesto al aire? No sé, yo tengo una contradicción. Estoy muy angustiado con todo lo que está ocurriendo. Y nada, creo que cualquier señal que podamos mandar para concientizar a los que aún le están dudando. Yo veo gente en canales de televisión dudando si se inflan los números de la cuarentena o diciendo que meten metales en los hisopados. Sí, sí, sí. Y la verdad que me espanta. Me espanta que no... Marce... No, una pregunta chiquita hablando de esto puntualmente. ¿La obra del sábado los actores la van a hacer con barbijo o la hacen sin barbijo? No, 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 no. Porque los actores los jueves se hacen hisopado. Ok. En el Teatro Colón, la Asociación de Empresarios Teatrales tiene un protocolo donde los actores se hacen el hisopado. Nosotros además tenemos reemplazos. Es más, el sábado pasado actué yo porque un actor estaba con un virus, otro el hisopado le había dado positivo. Y, bueno, el reemplazo no lo podía hacer, así que me subí yo y... No, 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 lo hacen sin barbijo, pero porque están con todos, con los estudios hechos los jueves en el Teatro Colón. Bien, además no me imagino lo que debe ser trabajar con los alumnos, ¿no? Porque se van formando en el taller, lo vas viendo crecer. ¿Cómo fueron las clases en esta pandemia? Mirá, sí, nosotros hasta que no corten seguimos. Nosotros estamos en las clases, lo único que hemos hecho es modificar. Nosotros teníamos una primera parte en el taller que tenía que ver con ejercicios para sacarnos el día de encima, de vincularnos, esa parte la sacamos y solo hacemos escenas. Esto que te decía antes, yo creo que un día en el escenario aprendes más que dos años de clases. Entonces, nosotros tenemos un convenio con el Centro Multiescena y tenemos distintas funciones, no solo el principio de la diversidad. Los domingos hacemos un espectáculo que se llama Relatos Cortos, también tenemos otro espectáculo que se llama Karma, que repone, estuvieron dos meses de funciones y dentro de dos semanas, si Dios quiere, y la pandemia lo permite, reestrena con otro elenco. ¡Qué bueno! ¿Y de qué tratan? ¿Cómo, cómo? No sé si tenés la devolución de audio o la tele prendida para que... Ah, porque nos escuchamos nosotros. Te preguntaba de qué trata Karma y Relatos, para que la gente también pueda ir a ver, disfrutarla. Relatos, son todas obras cortas que hacen los alumnos del taller, son entre tres y cuatro obras cortas de distintos autores, es similar a una varieté, y Karma se trata de un funeral de una chica que murió, se juntan compañeras de ella, de la secundaria, que no se habían visto durante 20 años, y es una obra de humor negro, mucho humor negro, y trata algunos temas similares también, el racismo, la xenofobia. Sí, los prejuicios, por lo que tengo entendido. Exactamente. ¿Y qué día se puede disfrutar Karma? Karma va a estar dentro de dos domingos, los domingos 20-30, relatos cortos los domingos a las 18 horas, y el principio de la diversidad, ya tenemos cerrado todo el año, va a estar todo el año, porque de verdad es un éxito, ha estado inclusive primera en ADET, en porcentaje de espectadores de sala, algunas semanas, va a estar todo el año, y los sábados a las 20-30. Me encanta que así sean muchos espectáculos para poder disfrutar, y ¿cómo se viene este 2021 para Marcelo Cosentino? Mirá, estamos con esto, que lleva mucho trabajo, yo doy clase casi todos los días, y estoy escribiendo una serie para Córdoba, que todavía no puedo contar mucho, hicimos una el año pasado, que se llama Encuarentenados, que está por salir ahora en Córdoba, con Pablo Rau y Miriam Blanzoni, que la escribí, hice de la dirección de actores, y ahora estoy escribiendo otra, que estamos terminando de delinear, así que pese a la pandemia, gracias a Dios, con bastante trabajo. Marce, pero el Marcelo actor delante de cámara, ¿no hay un proyecto ahí que se venga? ¿Algo que estés preparando? No, no, es que disfruto tanto hacer lo que hago, yo descubrí en la dirección, en las clases y en escribir, mucha más libertad que la que sentía yo como actor, y la verdad que no, 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 no extraño, además. Es un no. Disfruto mucho más lo que hago que... Que estar delante de cámara. La exposición, digamos. Claro. Sí, la verdad que sí, encontré mi lugar. Bueno, me encanta que así sea, que sigan los espectáculos, y por supuesto con mucho éxito, y le recordamos a la gente que el teatro es seguro, no hay contagios, y vale la pena ir a divertirse un rato, y olvidarse un poco de esta locura de pandemia que estamos viviendo. Marcelo, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, y les paso el contacto, ¿es eso? Obvio. Por favor, te lo suplico. Gracias. Ahora se los paso. Gracias, Marcelo, fuerte abrazo. ¿Vamos a hacer una breve pausa? Por favor.